A la entrevista que teníamos preparada para el día de hoy, recordarles que tenemos en comunicación telefónica a Juli Vázquez porque estamos en el contexto del ciclo de autoras argentinas y bueno, hacía tiempo ya que habíamos hecho la reseña con su libro, No Me Juzgues y hoy por fin la tenemos en comunicación telefónica con Frontera Cero. Juli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, acá, bueno, esperando el momento de entrevistarte porque la verdad que el libro nos ha gustado mucho Es una novela que tiene bastante escondimento, pero antes que nada quiero preguntarte algo porque la gente me ha preguntado, porque una de las cosas que te caracteriza, o por lo menos en el libro cuando te escribe dice que sos puxtagramer, ¿no? Y es un concepto que no mucha gente conoce Puxtagramer es la persona que se encarga de reseñar libros, hace una reseña en su cuenta de Instagram y cuenta de qué trata la historia y se relaciona con el ambiente literario, digamos Perfecto, bueno, ahí quedó claro para los que no sabían, ¿no? Es una persona que hace reseñas de libros y que de repente direcciona su perfil a ese tipo de contenido, ¿no? Claro Bien, ahí me gusta, Juli. Y desde los 10 años que empezaste a escribir, dice Sí Bien, ¿y qué escribías a los 10 años? Y la verdad que escribía de todo, lo que se me ocurría en el momento lo plasmaba en papel en ese momento escribía en papel porque no tenía computadora entonces escribía relatos, empezaba con algunas novelas que nunca terminaba me inspiraba mucho en lo que es el cine, entonces las películas que no sabía si el final me terminaba de cerrar, decía, bueno, voy a escribirlo, a ver cómo queda entonces cambiaba el final de la película y ese tipo de cosas Bien, bien, bueno, pero por lo menos empezaste con algo, hay gente que nunca empieza por lo menos, tiene la idea de la cabeza Bien, bien, y chiquitita aparte Bueno, igual sos pequeña todavía, ¿cuántos años tenés, Juli? 26 26, bueno, una nena, ¿eh? Más chiquita que todos los que trabajamos acá en este programa, por lo menos Pero bueno, jovencita y con un libro ya en espaldas bastante lindo, como decía recién ¿no? Este segundo libro publicado por una editorial, ¿no? Porque vos primero tenés un autopublicado Claro, yo autopubliqué en el 2020, un New Adult, y después mi primera novela publicada con editorial fue No me juzgues con del fondo Bien, vamos a meternos con No me juzgues, ¿sí? Que bueno, si bien como decíamos al principio es fuerte Vamos a tratar de no expoliar mucho, pero si va... Sí, porque el libro es un spoiler constante Claro, es un spoiler constante, muy bien Pero tiene una escena principal que es donde inicia, donde bueno, hay una escena de violencia, ¿no? De violencia sexual, que atraviesa a uno de los personajes Y desde ahí empieza la historia que bueno, atraviesa un montón de problemáticas, ¿no? Que personas hoy viven, desgraciadamente, todavía más las mujeres Y hablando con vos, hace un tiempo me decías que te inspiraste un poco en historias de amigas, ¿no? Sí ¿Y qué te llevó a llevarlo a un papel? O sea, ¿cómo fue eso de que te contaran lo que le sucedía y vos lo llevabas a la historia de No me juzgues? Bueno, a mí siempre me gustó escribir las cosas que pasan en la vida cotidiana Y cuando me caían ese tipo de historias, yo quería contarlas de algún modo Porque son cosas que uno se guarda, entonces querés decirlas Así que cuando me cayó la idea de escribir una novela juvenil Porque yo venía escribiendo románticas, fanfics de Waspa, escribía cuando era más chica Y en el 2018 dije, quiero escribir una novela juvenil Y me vino esta idea de todo esto que me habían contado Y dije, bueno, es hora de poner en palabras esta historia Y contarle al mundo que pasan estas cosas Y que no es una cosa que debe ser una película y se queda ahí Sino que de verdad está pasando Y está bueno que los jóvenes lo sepan Y también que yo considero que No me juzgo es un libro para padres también Entonces que los padres también vean que ocurren estas cosas Y que tienen que prevenir este tipo de cosas Tal cual, yo creo que es un poco aleccionador para todo tipo de personas Pero para los padres me parece que es como una advertencia, ¿no? Sí Y aparte también trata lo que es la vida universitaria, ¿no? Que también es un problema la vida universitaria Sí, sí, sí Justamente esta novela yo estaba cursando el CBC Entonces era como la época en la que todo era nuevo Y quería plasmar esas cosas Y bueno, me incliní con toda la descripción del CBC Aunque no es propiamente del CBC Porque la historia no tiene un lugar físico Si te das cuenta cuando la lees No sabes de dónde es la trama Exacto Dónde está situada Pero sería la onda del CBC Y bueno, quería mostrar cómo se vivía la vida universitaria en Argentina, ¿no? Ajá, ¿y cómo es la repercusión de la gente que lo lee Y accede a comentarte lo que le pareció? ¿Qué te dicen? Bien, la verdad que tuvo una muy buena crítica Lo recibieron bien En el momento de la publicación Bastantes personas se lanzaron a leerlo Después en la feria, un boom Ahí también un montón de gente lo compró Y no, muy bien Me sorprendí muchísimo Me encantó lo que recibí del otro lado Bien, y ahora hay una nueva versión O sea, que tiene una etapa diferente Pero que es el mismo contenido, ¿verdad? Exactamente Tiene una etapa nueva Porque queremos hacer como una especie de ciclo de juvenil En la editorial Que todas las etapas tengan un mismo estilo Y mi próximo libro, que sale ahora en diciembre Va a tener una etapa similar Entonces queremos que tenga la misma onda Bien, y este libro nuevo que va a salir ahora ¿Es alguna secuela de No me juzgues? ¿O no tiene nada que ver? No, no, no Es completamente autoconclusivo, independiente No tiene nada que ver Es una novela juvenil también Son dos chicas de 14 años Que van a un campamento de escritura creativa en Córdoba Este sí tiene una ambientación Y bueno, se conocen ahí Tienen que atravesar varias cosas juntas Y crecer y madurar Y después, bueno, dar su paso a la adultez más adelante Ah, bueno, pero también una trama bastante linda O sea, digamos, como no me juzgues Seguramente yo calculo que debe tocar temas profundos Toca, pero no tan profundos como no me juzgues Yo quise que en este Tomarme como una pausa de ese tipo de situaciones Y ir más por el lado de la amistad De la unión Y lo que sí toca bastante es el tema del bullying Y de los conflictos con los padres Eso sí también lo quise tocar Ir por esos dos temas, más que nada Bien, temas bien juveniles aparte O sea, que generalmente la población adolescente Es la que más los está atravesando, ¿no? Exactamente, yo creo que este es un momento ideal Para que los chicos lean Y que lean buen contenido Y que se encuentran identificados Con lo que llega a sus manos Y se sientan bien con lo que están leyendo Bien, y vos que estás apuntando generalmente A muchos, ¿no? Pero al público generalmente más adolescente ¿Qué tenés para decir sobre estas supuestas estadísticas Que los jóvenes leen cada vez menos? ¿Crees que es así? Completamente irreal Los chicos leen y leen un montón Incluso más que los adultos Esto, la prueba está en la feria del libro Vos entrabas en la feria y tenías Los standings juveniles Metros y metros y metros de fila Para comprar libros juveniles Y no se podía pasar porque estaban los chicos ahí Era toda la feria de los adolescentes Entonces no quiere decir que claramente Los chicos sí leen Y leen y les gusta mucho lo que leen Y son apasionados Sí, bueno, eso noté yo también cuando fui a la feria Hacer una cobertura promedio Que la mayoría de las personas que vi Generalmente haciendo cola en stands Eran adolescentes o jóvenes, ¿no? Sí, exactamente En todos lados estaban los adolescentes Bien Juli, ¿y el próximo libro para cuándo me dijiste? Diciembre Ya, estamos acá nomás Bien, nada O sea, el mes que viene ya está lanzado, digamos Sí, 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 ya en unos días También por editorial del fondo, ¿verdad? Exactamente Bien ¿Y dónde pueden adquirirlo? O por lo menos no me juzgues por el momento, ¿no? ¿Dónde lo encuentran? ¿Está la versión digital también? ¿Es solamente versión papel? Lo pueden conseguir en todas las librerías del país Principalmente Jenny Cúspide En la tienda online O en las librerías físicas Hay muchas más también Pero en digital no, no está En digital no está O sea, bueno, al modo tradicional, ¿no? Como debería de ser Exactamente Papel para leerlo en papel Bien, ahí me gusta Bueno, Juli La verdad que sabemos que estás Con los tiempos medios a las corridas Queremos agradecerte Tu tiempo Aquí en la entrevista de hoy No, muchas gracias a ustedes Y bueno Cuando quieras Bienvenida siempre a Frontera Cero, ¿eh? Dale, buenísimo Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Muy bien Pasaba Juli Vázquez Recién autora de No me juzgues Y bueno Un libro muy lindo también Que se viene ahora Seguramente con la gente editorial del fondo Pero bueno Si te la perdiste La podés encontrar en Arroba Diego Pacheco Ok O si no En las redes sociales De la RZ Radio De la RZ Radio